Gracias, ¿qué tal? María Josefa, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, en una ceremonia que continúa hasta este momento oficial de cambio de mando, fueron posesionadas las nuevas autoridades militares aquí en Parcayacu. Estas son del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estuvieron presentes el Presidente de la República, Rafael Correa, la Ministra de Defensa, y también varios ministros y autoridades del Estado. Los salientes recibieron condecoraciones, tras lo cual quedaron como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el General de División Luis Garzón Narváez, como Comandante General de la Fuerza Terrestre el General de Brigada Carlos Obando Changuán y como Comandante General de la Fuerza Aérea el Brigadier General Raúl Banderas Dueñas. Y en el caso de la Fuerza Naval se ratificó como Comandante General al Vicealmirante Luis Jaramillo Arias. A continuación les presentamos la intervención del primer mandatario, quien antes de darles la bienvenida también hizo referencia al 30S y también a la sentencia que recibieron Jiménez, Figueroa y Villavicencio y su actual estatus en Sarayaco. Escuchemos. Para las nuevas autoridades, todo nuestro apoyo y confianza. La patria cuenta con ustedes. También la inmensa gratitud a las familias de nuestros soldados, que son las primeras sacrificadas. Sabemos muy bien que sin su apoyo no podríamos contar con estos valiosos soldados de la patria al servicio de nuestro pueblo. A los padres y madres, esposas, hijos e hijas, nuestro más cálido saludo. Con este acto se dio cumplimiento a los decretos ejecutivos 301, 302 y 303 expedidos por el Presidente de la República el día 7 de abril. La ceremonia estuvo marcada por el protocolo militar, en el que inclusive participaron helicópteros de la Fuerza Terrestre, aviones Super Tucano y también Chita de la Fuerza Aérea. Con esto, el Comando Conjunto y varias de las fuerzas que integran nuestra armada tienen ya nuevas cabezas. Con esta información aquí, desde esta ceremonia, retornamos ahora a Estudios Contigo, Gisela. Muy buenas tardes.